Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a Serenity Markets, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, martes 22 de febrero, empezamos a grabar a las 8 y 22. Y a estas horas, pues como era de esperar, tenemos muy duras bajadas en todos los mercados, las bolsas europeas caen con mucha fuerza, excepto el pintoresco IBEX, que solo baja al 0,39%, realmente curioso, porque el resto de bolsas caen cerca del 2%, entre el 1,72%. El dólar se está reforzando, se le está activando ese rol de valor refugio y sube 0,31 contra el euro. Los bonos fuertemente al alza, aquí podemos ver los bonos europeos con el Bux alemán a 30 años subiendo 0,98 o con el bono americano a 10 años que ha vuelto a reconquistar esa cota de resistencia que tenía en 127, sube 0,39%, también el oro activado como valor refugio, todos los valores refugio activados fuertemente y la rentabilidad del bono americano a 10 años está ya en el 1,87%. Al final parece que fue bien esa estrategia de intentar atacar comprando bonos a la altura del 2%, al menos en primer toque. Ahora ya, si vuelve a atacar otra vez, ya no sería tan fiable, pero de momento parecía que ese toque en el 2%, pues si no se buscaba una excusa se buscaría otra, pero no parecía fácil pasar una resistencia tan importante. Bueno, eso ya ha sucedido y ahora ya digo que está en 1,87% el bono a 10 años y ese 2% pues sigue siendo resistencia, pero ya en caso de futuros ataques habría que andarse con cuidado. Los futuros americanos en el Globex, recuerden que ayer no hubo cierre, no hubo nada porque no hubo mercado, con lo cual esto es el cambio desde el viernes, no desde ayer. Ayer los futuros no contabilizaron precio de cierre. Tenemos menos 1,70, por lo tanto desde el viernes en el SP500 bajando bastante menos que las bolsas europeas que en el acumulado de los dos días llevan una caída de las buenas, mucho más que Estados Unidos. Ya estamos como siempre, también claro, el tema de Ucrania afecta más, entre comillas, Europa que a Estados Unidos. Aquí podemos ver que el movimiento técnico es muy peligroso porque el DAX, ahora sí que se ve bien, el DAX está perdiendo el lateral en el que estaba metido desde marzo del 2021. De hecho está en mínimos de un año, cuidado, porque técnicamente hablando está rompiendo y tendría bastante recorrido hacia abajo si no se vuelve a meter rápidamente por encima del lateral. Está muy bajista ahora mismo el DAX y el resto de bolsas europeas. El petróleo, como no, con todo este jaleo que se ha montado con Ucrania, pues está subiendo con mucha violencia, un 3,75% hasta los 93,60% y tiene toda la pinta de que si el conflicto va a más, se va a meter por encima de 100% y desde luego ya a estos niveles, si no les cuento por encima de 100%, pues va a complicar la vida mucho más a la inflación. La recesión es otra cosa que también me temo que va a haber que hablar de ella en breve. Bueno, ni que decirles tienen porque todo esto lo tienen en la prensa generalista que estas bajadas muy profundas a las que hay que sumar, las que ya tuvimos ayer en Europa, pues se deben al giro radical que han dado los acontecimientos en Ucrania después de que Putin reconociera las regiones separatistas del Donbass. No solo ha reconocido la independencia de esas dos regiones, hay que tener en cuenta que para Ucrania son dos provincias más de su país, no solo ha reconocido la independencia sino que está metiendo tropas esta noche. Hay muchos testimonios de vehículos blindados, de artillería pesada, entrando rusos, entrando en el Donbass, tras haberse fabricado pues todas las excusas que se había fabricado de que si los ucranianos estaban atacando, que si no sé qué. Bueno, era el proceso que muchos se temían de buscarse excusas para entrar ahí. Además hubo una cosa de las declaraciones que hizo ayer Putin que a mí personalmente me inquietaron mucho porque es como buscarse ya la excusa definitiva para la guerra, es decir que Ucrania, que no le cabían dudas de que Ucrania estaba preparada para fabricar sus propias armas nucleares porque sabía hacerlas de la época en la que perteneció a la URSS. De hecho en Ucrania, pues vamos, esto lo digo por experiencia propia, que ya saben que he estado allí alguna que otra vez y había, a mí me llamó mucho la atención una ciudad que estaba Álvaro, el orfanato de Álvaro estaba muy cerca, que era una ciudad que durante muchos años, una ciudad enorme, no sé si tenía un millón de habitantes, Dinopropetof o algo así, no sé, no, no sé, un nombre muy raro en ruso que a mí no me sale, que no salían los mapas durante muchos años mientras pertenecía a la Unión Soviética porque allí se fabricaban componentes para misiles nucleares. Bueno, pues Putin dice que todo eso va a desembocar que él no tiene dudas en que fabriquen los Ucranianos los armas nucleares que serían usadas sin duda para atacar a la Unión Soviética, no, perdón, me parece que eso es lo que quisiera él, el que estuviera con la Unión Soviética, que para atacar a Rusia, para atacar a Rusia. Bueno, pues qué quieren que les diga, lo de este hombre no tiene mucha justificación que digamos, se le está yendo un poco, en mi modo de ver, pues la cosa a las manos y este tipo de comentarios son como casos belli de estos famosos, ¿no? O sea, buscarse ya excusas definitivas, calentar a la opinión pública de su país para justificar pues cosas peores. Esto es lo que está entendiendo el mercado, es lo que está entendiendo el mercado y los nervios pues están ahí a flor de piel y no entro en más porque ya digo que todo esto pues lo tienen en la prensa generalista. Las potencias occidentales están preparando, Estados Unidos, Unión Europea, están preparando fuertes sanciones contra Putin que poco a poco se va comiendo trozos de Ucrania. Ya se comió a Crimea, ahora se ha comido un trozo del este de Ucrania aunque bueno, no sea oficialmente parte de Rusia, pues ya en el acuerdo ese que firmaron ayer con las regiones estas del Donbass estaba incluido el hecho de que hubiera bases militares rusas en suelo, en suelo ucraniano, yo ya no sé, no sé, el lío geopolítico es tremendo. Bueno, pues todo este lío tremendo lo que está generando es que los bancos de inversión empiecen a valorar qué potencial de caída tendrían los mercados en función de un escenario complicado y está dando la vuelta a todas las mesas de análisis el gráfico o la tabla que publicó allí el Goldman al respecto. Aquí lo tienen, si quieren pueden parar el vídeo y analizar la tabla con más calma. Lo que hace Goldman aquí es analizar lo que ya pasó cuando se intensificaban las tensiones en Rusia, lo que ya pasó cuando se relajaron y aquí lo que hace es poner dos columnas que es el potencial de subida, o sea el rebote mínimo que habría o el rebote medio que habría en el caso de que hubiera una desescalación del conflicto, cosa que parece que no está sucediendo y en esta columna en la 5 pone el potencial de baja en el caso de los diferentes mercados, en el caso de un conflicto ya que fuera a mayores que es lo que parece que está sucediendo. Entonces esto es a contar del viernes, a contar del cierre del viernes. Entonces este analista de Goldman valora una caída del 6,2% del SP500, del Eurostox del 9,3%, del Nikkei del 8,6%, emergentes 7,7%, Nasdaq 9,6% de caída, Russell 10,2%, el euro contra el dólar una caída del 2, hoy ya está en ello, como ya hemos visto antes. Interesante como pueden ver, si alguien lo puede hacer, el operar euro contra corona sueca, que ellos aquí calculan que podría subir contra la moneda polaca, bueno en fin, las monedas de Europa del Este. En el oro calculan una subida del 5,7%, ojo al petróleo que calcularían una subida del 13,4% y en los bonos americanos a 10 años pues una caída de 27,3 puntos básicos, es decir, casi 30 puntos básicos, esto significaría llegar a la rentabilidad del 1,70% o el 1,70 y tantos por ciento. Y el rublo pues una caída del 10%. De momento ya tenemos a la bolsa rusa, que en los primeros instantes de apertura, ahora hace un rato que no lo he mirado mientras me preparaba el vídeo, pero en los primeros instantes ya había caído un 6%, la bolsa rusa, que ayer cayó también una caída de dos dígitos. No obstante esto, tengo que volver a insistir y les pongo este gráfico de la web Forrest Macro, que es que es importante que lo tengamos en cuenta. Este tipo de acontecimientos provocan caídas importantes a corto plazo, provocan mucha volatilidad a corto plazo, como podemos ver en esta tabla está la guerra de Vietnam, la guerra del Golfo, la guerra de Afganistán, la de Irak y la crisis de Crimea, que fue el anterior numerito que Putin montó en Ucrania. Las caídas a corto plazo están claras en todos los casos, en unos sitios más, en otros sitios menos, esto ya venía o esta, Afganistán, son caídas muy fuertes previas, la de Irak o incluso la de Crimea, que hay una buena caída también. Pero tarde o temprano este tipo de crisis, claro, lo que no se sabe es dónde está el pico, hay que esperar a que se dé la vuelta, pero este tipo de crisis no arrastran a los mercados a medio plazo, solo a corto plazo. Esto es muy importante, por dura que sea la situación macroeconómica, este tipo de cosas solo arrastran a los mercados a corto plazo. A medio plazo esta caída seguramente dará una oportunidad de compra bastante importante, por lo que habrá que estar atentos a ella. A medio plazo, a corto plazo se pueden seguir complicando las cosas durante algún tiempo más. Y pues por ejemplo les pongo aquí este gráfico de la prestigiosa firma de análisis BTIG en Estados Unidos y esto es lo que está viendo todo el mundo. Un posible hombro-cabeza-hombro, yo ya les expliqué que no es un hombro-cabeza-hombro porque el volumen no cuadra con lo que dice la teoría del hombro-cabeza-hombro, pero en cualquier caso es una figura feísima que, como es evidente, si se pierde el 4.220, pues pinta muy mal, pinta muy mal. Entonces esta firma dice nosotros permanecemos cautos ante el riesgo de que el SP500 termine en 4.000 o menos en las próximas semanas. Yo ya saben que pienso eso, estoy completamente fuera de bolsa tras este rebote de aquí y ahí ya lo tengo que cerrar y no pienso arriesgarme mientras no se meta en esta zona que sería una zona de compra tranquila. Otra cosa es que se puede hacer swing trading, si hay rebotes intermedios o cosas así, pero posiciones a medio plazo ni de broma de momento. Ellos dicen que el mínimo de enero en 4.222 podría causar un rebote a corto plazo, pero que esperan que si eso es así que dure poco y que vuelva otra vez a caer. En este momento está ya acercándose a toda velocidad a ese mínimo de enero, que lo tenemos ahí, está en 4.266 y el mínimo del futuro, ellos hablan del spot, está en 4.214. Así que cuidado, técnicamente hablando está muy negativo y perder este mínimo le daría el pasaporte a 4.000. Si hay un rebote ahí, yo pienso igual que esta firma de análisis, sería un poco el rebote al gato muerto, habría que andarse con cuidado. Comentar también que los futuros sobre fondos federales han rebajado las expectativas de subidas de 50 puntos básicos en marzo a tan solo 20% de posibilidades, estaban hasta hace bien poco al 60%. Comentar también que el Nikkei de Japón ha terminado bajando al 1,71% y ha llegado a caer durante la sesión el 2,5%. La bolsa china está cayendo, aún no ha cerrado, pero está cayendo el 1,4%. En resumen, mercados muy nerviosos, mercados muy condicionados totalmente por el tema de Ucrania y de Rusia. No se está atendiendo a nada más. Cualquier noticia positiva o negativa a este respecto puede generar muy fuertes bandazos abajo o arriba. La situación técnica sigue siendo muy mala y sigue amenazando con caídas incluso más profundas. Gracias y seguimos informando.